¡Suscríbete! ¡Al respirar! ¡Al respirar! ¡Al respirar! ¡Al respirar! ¡Soy mirada! ¡Que te puedo espiar! ¡El ojo que observa! ¡Detrás del cristal! ¡Detrás del cristal! ¡Detrás del cristal! ¡Detrás del cristal! ¡Ten en cuenta! ¡La amenaza! ¡Ten en cuenta! ¡La amenaza! ¡La amenaza! ¡Ten en cuenta! ¡La amenaza! ¡Ten en cuenta! ¡Vilله! ¡Detrás del cristal! ¡Vil agrees adorable! ¡Cuidado por los otros amigos! Por la ansiedad, tu vida permanente Inseguridad, inseguridad, inseguridad Tener cuenta, la vena está, tener cuenta